Mi nombre es Sergio Adrián Martín, soy ingeniero en electrónica y el objeto de este video es mostrar cómo afrontar el problema de una lesión en un brazo valiéndose de técnica de Tai Chi. ¿Pero qué es el Tai Chi? Básicamente una forma de arte marcial, cuyo objetivo no es ir a romperle el alma a nadie. Más bien se trata de aprovechar lo que los chinos llaman el Chi o una fuerza que mantiene el cuerpo sano, para hacer justamente eso, mantenerse sano, relajarse y matar el estrés antes que el estrés lo mate a uno. Mientras algunos usan el yoga, que implica adoptar posiciones a veces extrañas, para el cual se necesita cierto grado de flexibilidad y está basado en la creencia de los chakras, puntos claves del cuerpo que hay que estimular. El yoga más que nada es para gente joven, a quienes no les duelen los huesos. El Tai Chi lo practican hasta los ancianos. No implica posiciones o movimientos rápidos, ni saltos de Kung Fu, ni nada por el estilo. Si no dejar que el cuerpo se mueva lentamente, en movimientos naturales, así que no es muy diferente a la terapia física de muchos hospitales. Y requiere más de paciencia y disciplina. Un ejercicio sencillo para una mano lesionada. Un ejercicio sencillo para una mano lesionada. Que es un ejercicio que tiene que hacer, aunque duela, es necesario llevarlo a cabo para que los tendones que están en el antebrazo se desinflamen. Contraindicaciones Si usted ha sufrido una fractura o una caída fuerte, lo más recomendable es acudir a un médico. Una fractura maltratada puede llevar a una lesión permanente. No se recomienda el uso de asomadores. El uso de analgésico puede estar bien. Esto puede ser aceptable al principio de la lesión, pero debe tener cuidado de no volverse dependiente de ningún fármaco. Muchos se habitúan a los calmantes y después se vuelve un problema el dejarlos. Algunos medicamentos pueden estar contraindicados para condiciones previas. La acupuntura puede ser otro problema. Aunque hay quienes afirman que la acupuntura les ayuda a sus lesiones, también abundan los charlatanes en ese sector. Una aguja sucia en el lugar equivocado puede ser la fuente de infecciones. Y el remedio será peor que la enfermedad. La herbolaria puede ser otro problema. Aunque sí existen plantas medicinales, la medicina moderna se basa justamente en extraer los alimentos activos de muchas plantas. Para algunos, las dosis provenientes de ciertas plantas son insuficientes. Para otros, las dosis recomendadas por los médicos son excesivas. Lo que funciona para unos no lo hace para otros. De ahí que el Tai Chi debe ser visto como una alternativa saludable, no como una cura. Bien, veamos. Bien, sigamos con ejercicios. En ocasiones no es fácil doblar el codo, así que hay que usar la otra mano para ayudarse. Bien, sigamos con ejercicios. Gracias.